Revelaciones sobre la Antártida Segunda parte En todo proceso de desembalse de información hay un aspecto positivo y otro aspecto que aparentemente no lo es tanto que es la parte dura del aprendizaje Todos tenemos una parte dura de nuestro aprendizaje donde tenemos que involucrarnos con ese aprendizaje a través del dolor porque no entendemos otra forma Vamos a analizar ¿Cuál fue la razón por la cual la Lemuria dejó de existir o se fue consumiendo de a poco? ¿Cómo fue cayendo en los errores? Para que todos podamos aprender qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer Si bien ya lo sabemos una de las razones por la cual toda esta información está intentando ser disponible es para que sobre todo aprendamos de los errores Llegamos a un punto de la Lemuria donde tenemos una comunidad importante donde tienen una gran organización tanto desde el punto de vista social y espiritual sobre todo donde había un excelente contacto con las jerarquías que marcaban pautas en intervenir demasiado permitiendo que esta civilización se desarrollara lo más espontáneamente posible y en ese cuadro En esa organización una de las cosas más sobresalientes que venía desarrollando el proceso de la Lemuria era el acceso a la ciencia cósmica que era uno de los pilares de su civilización Ellos habían comenzado a través del contacto a recibir muchísima información con respecto a la ciencia uno de los mayores contactos con nuestros hermanos mayores del cisne la civilización del cisne que son los grandes científicos universales Ellos fueron siguiendo el desarrollo de la Lemuria y a través del contacto ellos fueron entregando a los lemurianos ciertas herramientas ciertos símbolos que les permitían trabajar sobre todo en los procesos de cura y de desarrollo interior Entonces el proceso de la ciencia fue vital para el pueblo lemuriano pero como nosotros tenemos una condición que nuestro libre albedrío es dado por nuestro padre para nuestra evolución el que se respeta tenemos dentro nuestro un proceso de dualidad manifiesto porque esa es la forma que tenemos de aprender Entonces llegó un momento en que el proceso de la ciencia se vio interrumpido en el fluir normal por la necesidad de satisfacción personal de poder esas energías que a veces son muy complicadas de manejar y que todos a lo largo de la historia hemos tenido la oportunidad de vivenciar Hubo un momento en que tres de esos sacerdotes que trabajaban en la Lemuria consideraron que ya no tenían que recibir más instrucción que habían accedido a un alto grado de evolución que estaban en contacto con la confederación que ya habían sido suficientemente acompañados y que querían formar parte de esta cuarta dimensión de ese real tiempo Siempre hay alguien que no comprende, obvio Entonces en ese momento se comienza a manifestar interferencias con respecto a algunos seres Habían recibido muchísimo conocimiento pero se habían descuidado en dejar que ese conocimiento ingresara a su proceso interior y en algunos seres se comenzaron a manifestar otras energías A través del contacto ellos comenzaron a conocer el proceso de los siete rayos de las energías de los siete rayos que se manifiestan en el hombre y a través de ese trabajo de canalización alguien en algún momento malinterpretó o mal comprendió lo que estaba recibiendo y creyó que la voluntad-poder la manifestación del primer rayo originaba cierto poder sobre los demás y creyó que podía encarnar la voluntad-poder abrir y cerrar los procesos de la canalización de las energías y considerar que podía guiar espiritualmente a la comunidad allí comenzó la interferencia una interferencia que es muy bien aprovechada siempre por la oposición que está atenta en silencio vigilante para cuando caemos en nuestras situaciones de energías comunes o energías planetarias cuando un ser cualquiera de nosotros no interpreta correctamente o no comprende correctamente lo que se le está transmitiendo y deja de aspirar a lo divino para aspirar a tener poder sobre los demás la oposición comienza su gran trabajo esto es para todos no solamente para los lemurianos esos tres seres que se rebelaron la confederación sugirió que fueran separados de la Lemuria porque era una situación peligrosa cuando en un grupo de contacto ingresa el proceso de la oposición ese grupo de contacto debe ser depurado porque se pone en peligro todo el proceso que se viene llevando a cabo esos tres seres fueron sacados de la Lemuria y con sus adeptos y con sus familias se retiraron a otro lugar un poco más al norte de esa tierra y ya totalmente involucrados con la jerarquía oscura que es la primera que se presenta cuando se crean estas fallas no solamente intentó armar otro disco crear construir otro disco y comenzó a sacar de la tierra sin ninguna precaución esos metales con los cuales había sido construido el original lo que ellos no tuvieron presentes es que en la tierra estaban depositados muchos fósiles de la época jurásica cuando desencarnaron a través de un impacto que recibió el planeta de un meteoro desencarnaron todos los reptiles y llevaron en sus fósiles muchísima energía radioactiva eso que depositado en la tierra y el uso inescrupuloso sin ninguna cautela ni prudencia de todos esos elementos provocó que la manipulación de esos metales fuera peligrosa para el proceso ambiental de la región la aleación de los metales en el trabajo con los metales comenzaba a evaporar una sustancia imperceptible pero que intoxicaba la atmósfera lo que nosotros conocemos hoy como el dióxido de carbono entonces la confederación comenzó a dar algunas alertas con respecto al mal manejo de esos elementos esa evaporación provocaba una niebla imperceptible al principio que durante la noche comenzaba a descender y comenzaba a extraer el calor del agua de la tierra y eso comenzó a provocar la condensación la creación de cristales de hielo que al principio fue aparentemente un cambio en el proceso del clima planetario sumándose a esa situación lo que sucedió es que los disidentes aquellos que se tuvieron que ir de la Lemuria totalmente compenetrados con el proceso de la oposición decidieron hacer algunas cosas para que sus antiguos hermanos no pudieran acceder a las puertas dimensionales a través del disco solar entonces organizaron una serie de dispositivos energéticos no físicos energéticos que eran proyectados a algunos lugares y provocaban energéticamente algunos movimientos que afectaban a las placas tectónicas de toda la región fue así que la suma de la mala manipulación de los metales la evaporación de las sustancias la condensación de esa niebla que comenzó a formar los primeros huracanes en el lugar y sumado todo eso a los dispositivos que movilizaron las placas tectónicas comenzó a crearse una gran brecha una gran abertura en la tierra una gigante grieta de unos 5 kilómetros por donde comenzó a ingresar el mar lentamente se comenzó a formar como una gran laguna y como la disociación psíquica comenzó a provocar grandes estados energéticos en el planeta se empezaron a sumar todas estas circunstancias eso provocó que el mar siguiera ingresando y que comenzara a rodear esa región que hoy conocemos como la Antártida no solamente la empezó a rodear sino que el proceso del clima comenzaba a intensificarse y el hielo comenzó a consolidarse en toda la costa todo alrededor de ese territorio y cerca del mar se comenzó a congelar la tierra y un día esa región amaneció toda congelada es un fenómeno físico que es totalmente conocido en ese planeta y en poco tiempo comienza un proceso que se desencadena y no tiene retorno entonces todas estas cosas provocaron que un día la tierra de los lemures se comenzara a congelar y comenzara un proceso diferente para ellos ya que el trabajo con el disco solar no era el mismo porque la vibración que se alcanzaba inicialmente a través de este proceso del clima comenzó a no poderse alcanzar y la manipulación que se estaba haciendo en otros lugares con respecto a los metales cada vez ponía a la civilización en más peligro a esa altura el disco solar ya tenía mucha información realmente y no olvidemos que los lemurianos habían alcanzado en su momento un alto grado de amor que estaba plasmado en ese disco por lo tanto era imprescindible resguardar esa información y es así que la confederación se presenta contundentemente y manifiesta la necesidad de resguardar esa información y suspender la utilización del disco solar evidentemente a algunos no les gustó la idea y otros comprendieron que era de vital importancia ya habían podido ver a través de sus capacidades extrasensoriales que en el futuro del planeta existía una gran movilización iba a haber una gran catástrofe y era absolutamente vital que esa información fuera resguardada fue así que se sugirió la división la partición de ese disco solar en 12 discos que guardara cada una de esas partes parte de esta información original que fuera distribuida a lo largo de un gran territorio para que fuera resguardada porque la civilización iba a ingresar en un periodo de gran interiorización porque su proceso evolutivo iba a tener un gran cambio es así que las jerarquías cósmicas comienzan a condicionar una serie de lugares intraterrenos que nosotros conocemos hoy como los retiros intraterrenos para que fueran los lugares donde se guardaran los discos solares y así fue como comenzaron los sacerdotes que se mantenían fieles la confederación junto con los hermanos mayores del cosmos a organizar el traslado de las 12 partes del disco solar con toda la información cósmica y de la civilización lemuriana que se había llegado a conocer hasta ese momento ellos sabían que ese disco solar iba a ser muy importante en algún momento del futuro de la humanidad que esas piezas se iban a volver a unir y que a través de la unión de esas piezas la humanidad si ya mejor preparada iba a poder ingresar al real tiempo del universo hoy en día existe dentro de los hielos de la antártida toda la estructura de la civilización de la lemuria ustedes saben que nuestros hermanos mayores pueden crear algunas condiciones que para nosotros son irracionales con su asistencia y su ayuda a través de la tecnología que había en las bases extraterrestres y las que hay hoy ellos crearon un resguardo para toda la estructura de la lemuria para que algún día esa estructura pudiera salir a la luz y esa información pudiera estar disponible para todos nosotros resguardaron la información del disco en diferentes lugares y resguardaron bajo los hielos de la antártida toda la estructura de esa civilización para que un día nosotros podamos acceder a ella gran parte de esa civilización los remanentes han habitado en ese lugar suprafísico durante todo este tiempo han estado esperando que nosotros aquí en la superficie estemos dispuestos a realizar los cambios que tenemos que realizar para poder asumir junto con ellos es función que a nivel cósmico tenemos que vivir al día de hoy gran parte de la información del recinto de Cayona ha sido trasladada a otros centros planetarios hacia otros recintos por una razón de resguardo para que esté disponible más disponible para todos nosotros y prácticamente toda la masa poblacional todos los pobladores han sido trasladados también a los diferentes centros planetarios donde ellos van a vivir algunos aprendizajes en aquellos centros en los cuales no han participado todavía el gran número de científicos que todavía guardaba la Lemuria se ha trasladado hasta Aurora y a través de su instrucción vamos a recuperar todos los procesos de cura cósmica y la cura planetaria que necesitamos todos para esta transición o sea que hay un gran movimiento a nivel intraterreno del cual nosotros debemos de dejar de estar ajenos debemos comenzar a comprender y a compartir más y mejor con nuestros hermanos porque ellos están ahí esperando que las coordenadas de tiempo se puedan unir que nosotros podamos desvincularnos de aquellas cosas que no nos permiten dar pasos en la evolución y no nos permiten entrar en contacto con ellos pero esa sabiduría está presente ellos están presentes esperando por nosotros ellos están previendo que toda esa civilización salga a la luz todos sabemos que la Antártida se está partiendo y que tarde o temprano va a emerger obviamente va a haber un gran movimiento planetario cuando no sabemos y cuando eso salga a la luz se desmoronará todas las teorías que esta civilización ha formado sobre su real origen porque todos vamos a poder ver lo que hay allí no va a ser algo que venga de un contacto que tienen uno o dos con seres extraterrestres es algo que todos vamos a poder ver y la gran comunidad científica ya no va a poder ocultar algo que se va a ver físicamente así que todos vamos a poder comprobar lo que hoy estamos estudiando en algún momento de un futuro muy cercano porque una pequeña comunidad de un origen casi primitivo pudo alcanzar en tan poco tiempo tanto desarrollo una de las claves de toda esta historia es que ellos tenían la genética gna y no el dna como tenemos nosotros el proyecto genético original preveía que la población de este planeta ya contara con el gna y ahora bien como se pierde la condición de tener una genética de alta vibración y podamos llegar hasta lo que somos hoy a esta genética que según tenemos entendido el dna tiene dentro de su estructura un importante porcentaje de lilio algo que realmente no tiene ninguna función entonces deberíamos reflexionar como es que la humanidad pudo retroceder tanto y alcanzar este proceso de decadencia genética que nosotros vivimos hoy primero primero tenemos que saber que no nos debemos olvidar que hubo una parte de esas 25 parejas que salieron al planeta porque habían transgredido el proyecto y ellas se siguieron multiplicando eso explica un poco el deterioro en el proceso genético como se podría perder esa condición genética primero por un cruzamiento indebido una mixtura indebida entre condiciones de padres e hijos hermanos primos como sabemos que crean grandes fallas desde el punto de vista estructural que crean enfermedades muy serias esa es una de las razones a través de la transgresión de los reinos consumiendo carne de nuestros hermanos menores una gran transgresión que crea la ley del karma junto con la mixtura indebida el contacto con la vida de la materia la tentación y el poder cosas que nosotros vivimos todos los días en nuestra vida común cuando comenzamos a racionalizar las ideas y los pensamientos cuando buscamos ciertas comprobaciones o ciertas experiencias a través del plano mental concreto y en la mente racional y en nuestro plano mental se comienzan a formar lo que se conoce como el inconsciente y que queda guardado y escondido de todos los otros cuando el hombre empieza a reconocer a aquellas cosas que lo satisfacen y las hace propias como el alimento el sexo la propiedad estos son parámetros de involución que no solamente nos separan de nuestros hermanos mayores sino que no nos trae ninguna energía de unidad y si fomenta la energía de la individualidad con la utilización de nuestros centros energéticos aquellos que nosotros conocemos como chakras que inicialmente habían sido diseñados para ser centros de irradiación y no centro de intercambio como fueron utilizados después por la población del planeta todo esto provoca lo que se conoce como la decadencia genética algo que comienza casi imperceptible y cuando uno quiere darse cuenta ya no tiene retorno hasta que toca fondo como nuestra civilización está tocando fondo hoy y cuando llega el momento de reflexionar y definirse y decidirse si queremos recuperar nuestro gna o queremos seguir así como estamos una de las cosas que deberíamos reflexionar también es qué significa que hoy la lemuria vuelva a la luz emerja desde todos los planos desde el plano físico interior mental desde el proceso evolutivo con la información que podría representar para todos nosotros y sobre todo que representa a nivel universal una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro que este proceso es todavía un proyecto genético diseñado por las jerarquías cósmicas para que viva un aprendizaje no solamente propio sino un aprendizaje del cual todas las civilizaciones pueden aprender sobre todo un aprendizaje sobre el amor por lo tanto toda esa energía de amor todo ese aprendizaje que los lemures pudieron vivir durante cierto tiempo está grabada no solamente en los discos solares sino en el cristal de la antártida tiene que estar disponible para nosotros hoy para que nosotros podamos aprender cómo es que se alcanzan algunas cosas otra de las cosas importantes es poder rescatar todo ese conocimiento que ya fue nuestro ese conocimiento científico cósmico que ya un día nos perteneció y que mucho de nosotros encarnados como antiguos lemures pudimos vivir otra de las cosas que tenemos que aprender de nuestros hermanos o de nuestros antepasados es cómo ellos podían contactarse fluidamente con las energías y así desarrollar una civilización que podía llegar a alcanzar grandes desarrollos internos y externos la obediencia a las jerarquías la humildad en el contacto la valorización de lo que se recibe por parte de los mayores porque esas son grandes enseñanzas que ellos pudieron vivir aquellos que se mantuvieron fieles a la confederación y que colaboraron en el reparto de los discos tuvieron la visión interna y el amor suficiente como para poder alcanzar saber y poder sentir que preferían ofertar eso que tanto trabajo les había costado alcanzar porque en el futuro nuestra civilización tuviera disponible más equilibradamente en diferentes recintos a lo largo de todo el planeta la información que ellos tenían todas juntas porque sabían que la íbamos a necesitar entonces se ofertaron a ellos mismos partir el disco y de dos en dos sacerdotes por cada disco llegaron hacia cada uno de los retiros y desde allí permanecer seguir instruyendo seguir organizando esos retiros para que algún día nosotros fuéramos lo suficientemente conscientes para tomar contacto con ellos y recibir de parte de ellos esa información que fue parte de la Lemuria ellos sabían que en un futuro nosotros íbamos a llegar a los diferentes retiros intraterrenos y que íbamos a trabajar con los discos solares y no tuvieron ninguna inquietud en compartir esos conocimientos sin esperarnos ustedes saben el grado de amor que tiene que tener un ser para vivir siglos y siglos en un retiro intraterreno esperando que sus hermanos tomen conciencia de lo que tienen que hacer alguien tiene una idea del grado de amor que tiene que haber en un ser para poder esperar a otro hermano que está en un proceso de aprendizaje hubo tres sacerdotes que fueron vitales en el proceso de la partición del disco que fueron los que asumieron conscientemente todo ese proceso uno de ellos fue quien en una encarnación inicial se manifestó como el Adán número 11 por lo tanto que nosotros conocemos como Sananda inició y cerró el proceso de la Lemuria se hizo responsable en un inicio de todas las pautas que las jerarquías le marcaron y se hizo responsable en el final de organizar correctamente la disponibilidad de toda esa información para todos nosotros sin decir todo lo que hizo después en encarnaciones posteriores esos grados de amor es lo que encierra en sí el proyecto genético humano y ese grado de amor está adentro nuestro sembrado en la genética de cada uno de nosotros oculto donde nosotros no vamos a mirar por lo general alguien decía que en el cielo había un chiste entre dos ángeles donde podemos ocultar el conocimiento al ser humano para que no lo encuentre y uno le dice al otro colócalo dentro ahí nunca van a ir a buscar qué triste pero qué cierto todo absolutamente todo está dentro nuestro sólo tenemos que buscar allí hemos hablado muchas veces del contacto interior y sin embargo todavía no podemos alcanzarlo cuál es la traba qué es lo que tenemos miedo de encontrar qué pasaría si nosotros descubriéramos que dejándolo todo dejando una vida común orientándonos hacia la oración la contemplación la ley monástica la entrega el servicio descubriéramos que en nosotros hay una semente que ni nos imaginamos porque todo está ahí no hay que ir a buscarlo afuera todos tenemos la posibilidad de alcanzar esa nueva genética de recuperar esa genética que durante tanto tiempo perteneció a nuestra raza sólo tenemos que tomar alguna decisión y para eso las jerarquías nos cuentan nuestra historia para que algo se encienda dentro de nuestro interior en este momento nosotros estaríamos conscientes y despiertos o deberíamos estar conscientes y despiertos tenemos toda la información y vamos a tener más información disponible tenemos la instrucción de cómo se hace tenemos lugares como este que nos dan una posibilidad única de tomar contacto con esa parte esencial nuestra que nos pasa que tanto nos cuesta de qué no nos podemos despojar de qué no nos podemos desapegar cuál es el temor saben que el odio no es la polaridad del amor el gran enemigo del amor es el miedo eso es lo que nos separa del verdadero amor y nos separa de la evolución cómo superar el miedo a través del amor que es el único antídoto y cómo se puede amar más y mejor poniendo en práctica tener la capacidad la entrega la humildad la determinación nos tenemos que poner algunos códigos para nosotros mismos y no salirnos de esos códigos no pensar mal de los demás no hablar mal de los demás no tener pensamientos fuera de control no tener actitudes que no tienen contenido de amor hay tantas cosas para hacer entonces si no nos establecemos algunos códigos y no salimos de ellos con un esfuerzo de voluntad vamos a conocer partes de nosotros que no conocíamos y vamos a dar un paso más allá del miedo que no nos lleva a ninguna parte nos trajo hasta donde estamos ahora como civilización para ir redondeando un poco lo del proceso de la Lemuria y de la Antártida vamos a hacer algunas precisiones vamos a decir lo que nos han transmitido las jerarquías con respecto a cuál es la operativa en este momento de la Antártida qué es lo que está sucediendo allí en este momento el recinto de Cayona está siendo trasladado toda la información y todos los habitantes a otros centros planetarios para resguardarlos de lo que va a suceder si bien ellos están monitoreando permanentemente todas las instalaciones para que surjan lo más intactas posible inevitablemente va a haber un movimiento en ese lugar cuando no sabemos gracias a Dios no sabemos así nos podemos preparar tranquilos es la mejor forma de prepararse entonces ellos han desplazado a casi todos los habitantes y la información y pretenden que nosotros podamos acceder a ese lugar cuando haya emergido cuando todo salga a la luz y si funcionan como centro de operaciones las bases extraterrestres que hay en la Antártida como acceso de naves de entrada y salida pero casi ninguna otra operativa como ya tenían antes los huracanes que hay alrededor de la Antártida en forma permanente si bien son una manifestación del clima que allí se vive también permanecen como forma de resguardar este lugar ustedes saben que la oposición está haciendo cualquier cosa para intoxicar la Antártida sabemos que hay muchos intereses en que esto nos salga a la luz la otra fuerza trabaja para que el despertar de la conciencia no se lleve adelante entonces la idea es hacer algunas manipulaciones físicas en la Antártida que ellos creen que son secretas y que todos sabemos y quieren llegar físicamente a las estructuras de la Lemuria llorarían lágrimas de sangre si supieran todo el tiempo y el dinero que están desperdiciando es imposible acceder físicamente en este momento a la estructura de la antigua Lemuria solamente un movimiento planetario va a provocar que eso surja a la luz entonces es la condición actual de Cayona que es el recinto donde se encuentran muchas de las cosas de las cuales hemos hablado ¿cuál es la situación física en este momento de la Antártida? es una situación que no tiene ni mayor ni menor riesgo en este momento de acuerdo a lo que nos han dicho los mayores que va a seguir un proceso que ya comenzó y que no se va a detener pero también que puede mudar en forma impredecible podemos sumar muchos acontecimientos que provocaron el congelamiento de la Antártida de esa región del planeta la separación de las placas tectónicas la disociación que se provocó desde el punto de vista mental y espiritual los movimientos planetarios los procesos del clima que me parecen cosas conocidas hoy estamos en el mismo punto solo que ahora disponemos de mucha información vamos vamos a disponer de mucha información para intentar no cometer algunos errores obvios sobre todo con lo que tiene que ver con nuestro proceso interno nos tenemos que preparar interiormente para lo que va a suceder que gracias a dios va a suceder porque así vamos a tener una oportunidad de dar un paso en nuestra evolución en aquel tiempo eran unos pocos miles de seres los que habitaban este planeta hoy somos 8000 millones y si cada uno de nosotros se uniera a otros miles que esperamos de todo corazón que estén reunidos en este momento en algún lugar del planeta trabajando por la luz podríamos organizar nuevamente bajo otros parámetros una nueva civilización pero tenemos que cambiar mucho estamos muy lejos realmente muy lejos todavía de poder ser merecedores de vivir en una nueva tierra en una lemuria entonces hermanos yo los invito de todo corazón a que reflexionemos sobre algunas cosas y que nos pongamos metas cortas pequeñas metas que se puedan lograr pero con esfuerzo y vamos a ver cuántas cosas podemos cambiar porque el momento es ahora esto ya se desencadenó no se va a detener lo único que puede hacer es acelerarse así que tenemos que realmente meditar reflexionar y por sobre todas las cosas orar por este mundo y por todos nosotros orar mucho para que esa luz de la oración comience a llevarnos en algunos momentos a otros planos de conciencia donde podríamos contemplar aquello que un día nuestros hermanos nuestros antepasados pudieron contemplar y eso se consigue a través de la oración esta herramienta que está disponible para todos y en la cual nosotros hemos hecho tanto énfasis y vamos a seguir haciendo énfasis hasta que nos quedemos sin voz hay mucha información para que podamos reflexionar leer aprender estudiar y recoger de todas esas instrucciones que una vez le fueron entregadas a esta humanidad todo aquello que hoy vamos a necesitar y estamos necesitando de todas a esta Gracias por ver el video.